¡Ala, miércoles que salieron rapidones! El de Alpargatita Blanca le buscó la paleta, el de la borra colorada y el calzado de 3, viene dando la vuelta, es una patinada de Alhazana ¡Vamos compañero viejo! Va a ser linda la vuelta, de ahí para adelante se va a poner buena la carrera se abrió un poquito el Zaino, entraron casi juntos con el Alhazana y se vinieron bien, Zaino de orejas mojadas el Alhazana le buscó el cuarto, ya les digo el ganador Ganadores 2 Ganadores 2, muy bien, Martincito Busto